Te amo Perú Las cataratas se encuentran ubicadas en el distrito de Quero, Jauja, en Junín Este increíble atractivo turístico está compuesto por dos majestuosas cataratas que tienen impresionantes caídas de agua que se sumergen en el suelo En el lugar encontraremos plantas fosilizadas de hace miles de años, animales y otros Cuenta con cuatrimotos y juegos de deporte extremo como la tirolesa Una aventura más con Will Roll ¿A dónde nos vamos William? A las majestuosas cataratas de Quero El punto de partida es el Parque Concepción Junín Encendemos los motores y nos vamos con la nave ¡Gracias! 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 Ya llegamos a las majestuosas cataratas de Quero ¡Gracias! 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 Ahora exploraremos las cataratas de Quero William Ahorita ¿cómo sientes el clima? ¿Qué tal? Está un poquito... ¡Frio! ¡Bastante frío digo! Sí, pero excelente Mañana para poder comenzar con nuestra aventura Ahí tenemos el ingreso Las cataratas de Quero Cuidar del ambiente es cuidar de ti mismo Es una frase que nos da la bienvenida William Así es Rolando Aquí tenemos una impresionante toma de agua Rolando Donde el agua que cae de la catarata Cae a este pozo y de aquí desaparece Se pierde Claro, es como un tragadero amigos Miren, miren, miren Esto se esconde a lo más profundo Aprecien este impresionante lugar Que impresionante vista William Miren amigos, al fondo podemos apreciar una caverna como una cueva ¿no William? Sí Pero vamos a acercarnos Ahí tenemos amigos, enfrente esta majestuosa vista Es una pequeña caverna Aquí en la zona de Quero ¿Qué tal te parece William? Esta impresionante caverna que encontramos Oh, excelente Rolando Excelente lugar, excelente vista que tenemos aquí En las cataratas de Quero Que incluso amigos Te podría servir para refugiarte Si te agarra la tormenta, la lluvia Tranquilamente puede refugiarte A ver, pasa William Para ver que más o menos Que tal Cuanto es la profundidad Pues de esta cueva Ahí está amigos Se pierde un poco pero Uff, impresionante En serio En nuestro recorrido Encontramos un pequeño túnel Impresionante William Así es Rolando Y pasaremos por este túnel Pasa William Uff, amigos Que impresionante Miren amigos Vamos a cruzar Vamos a cruzar Vamos a cruzar William Pero que hermosa caída de agua Impresionante amigos Que tal te parece Esta, estas cascadas en Quero William Uff, majestuoso Rolando El lugar donde estamos apreciando ahorita Uff, amigos Deléitense Con esta impresionante vista De las cataratas de Quero Y William ¿Recomiendas visitar este lugar de Quero? Uff, recomendado amigos Recuerde que vienes acá Y no te vas a arrepentir de este lugar Vamos William Sigamos explorando esta zona Uff, que hermosas formaciones de roca William, eh Gracias Rolando Uff Miren amigos Aquí para estar a hacer deporte Caminata Y con el sonido del paisaje impresionante A ver William Si Si nos adelantamos Es como un sendero amigos Miren Uff Y al costado ahí tenemos Las cataratas Uff 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 Aquí tenemos todo tipo de aves No William Ahí tenemos un gavilán Impresionante amigos Ahí esta volando el gavilán Vamos William Uff Que bonitas cataratas Que bonitas cataratas William Incluso al fondo ya se puede apreciar una pequeña catarata No William Si Hay una impresionante catarata Catarata Vamos a acercarnos William Vamos Vamos Ahí tenemos amigos Miren Un lugar para poder cruzar Está rodeado de agua Con mucho cuidado William Te quiero Ver Tirar en la catarata Que bonitas son amigos En serio Uff Vamos Y en este lugar mayormente el paisaje es el lago ¿No William? Así es Rolando Y ya nos encontramos en la cima de las cataratas de Quero Pero hasta el momento la estamos pasando impresionante William Así es Rolando Y al frente tenemos un recreo campestre No hay acceso para carro pero si puedes llegar caminando a este hermoso lugar amigos Así es que Acompáñanos Ahí tenemos amigos a la vista un recreo campestre William En este fin de semana ¿Qué es lo que podemos encontrar en este bonito recreo campestre? Como Rolando te menciono Aquí vamos a encontrar comidas típicas Que hacen de la zona Como pachamanca, trucha, ceviche de trucha Y muchas variedades más Unos juegos para los niños amigos Así es que si vienes aquí con tus hijos No se van a arrepentir porque van a tener estos espectaculares juegos Ahí apreciamos las cuatrimotos William Así es Rolando A los amantes de los cuatrimotos Tienes ahí las cuatrimotos para que puedas hacerte unas aventuras por este sitio Ahí tienes un campo para que puedas circular por este lugar Y recuerden que estas cuatrimotos están activas los fines de semana amigos Los fines de semana están funcionando para que tú puedas pasear en familia o en pareja Uy qué bonito paisaje, qué bonita caminata Rolando Dime William Mira lo que apreciamos acá, mira lo que encontramos Guau Estas son las famosas formaciones o las raíces perpetrificadas no William Así es Rolando, de miles de años de cómo se han transformado ya en rocas Uy qué bonitas formaciones William Y yo creo que esta no creo que sea la única William Debe haber mucho, mucho más en toda la zona cuando vamos a medida que vamos explorando ¿no? Así es Rolando Y lo que queremos es encontrar más de estos como esta maravilla que encontramos aquí Qué impresionante amigos En todo caso, si tú eres amante de las rocas de los restos fósiles Este lugar es recomendado para que puedas explorar Uy amigos, aquí encontramos una choza impresionante William Así es Rolando Así es Rolando, hecho artesanalmente para recordar a nuestros antepasados amigos Recuerda que de esta manera vivían pues nuestros hermanos antiguamente Bueno amigos, miren la choza está compuesta de paja de piedra Nosotros pasaremos a explorar William Así es Rolando, vamos Qué impresionante lugar William Así es Rolando, aquí de nuevo encontramos una tuipa amigos Recuerda que de esta manera cocinaban pues nuestros antepasados sus ollitas de barro Esta es una tetera Una tetera espectacular Y aquí tenemos las ollas de barro amigos Un espectacular lugar para los amantes de los antiguos Bueno amigos, recuerden que esta tuipa o esta cocina artesanal está compuesto de arcilla o barro amigos Y un poco de paja Pero que avistamos ahí William Ya es un ave ya disecado De esta zona Es uno de los aves que viven en esta zona Me imagino que algo haya pasado ya con esta avecita Los pobladores de acá ya lo han disecado Uy amigos, qué encontramos en esta zona Son las plantas fosilizadas William Así es Rolando, estas espectaculares formaciones que se formaron pues miles de años Encontramos en este sitio espectacular aquí en las cataratas de Quero Uy William, mira Qué formaciones más Cuidado espera Con mucho cuidado porque también amigos están delicados Es la misma planta fosilizada como pueden ver Son sus raíces, los tallos Uff Qué impresionante amigos Recuerden que esto es fosilizado Y lo encuentras en Quero Ahí tenemos la segunda majestuosa catarata de Quero amigos ¡Gracias! 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 Aquí tenemos unas hermosas caídas de agua William Así es Rolando Espectacular vista Para los amantes de turismo Miren amigos, aquí tenemos como una poza Incluso si estuviera haciendo calor nos metemos ¿no William? Sí Hubiera sido un calosazo Un chapuzón Un chapuzón Un chapuzón Y qué rico baño que nos damos acá Otra caída de agua amigo bonito, miren Esta, recuerden que es la segunda catarata en Quero amigos eh Uff William, aquí está que está el agua el agua Sí, sí Ahí hay una lluvia de agua que cae allá arriba Hasta aquí está salpicando amigo Así es, pero espectacular Vamos William Nos mojamos un poco dicen Wow, wow, está salpicando William Perfecto Esta es la segunda catarata amigos en Quero Miren, aprecien Con esta bonita y hermosa vista Uy amigos, aquí tenemos unas pequeñas construcciones gradas artesanales ¿no William? Así es, es un acceso para donde está la catarata A ver amigos, vamos a acercarnos un poco A Rolando Uff William Ahí tenemos Rolando más plantas fosilizadas de miles de años amigos Eh, recuerda Rolando que esto está dentro de un cerro ¿no? Claro, y al borde de la catarata como pueden ver en las escaleras amigos Imaginémonos, mira que todo este cerro como está lleno, está inmenso y dentro de eso están estas plantas fosilizadas Me imagino que más adentro de esto hay bastante de esto Seguramente antiguamente en este lugar estas plantas eran normal como vemos la vegetación verde Pero como ya pasaron miles y miles de años Esto ya se ha formado, se ha cubierto por la tierra a través de algunas caídas de agua Pero se ha facilizado bonito y conserva la forma ¿no William? Si, si es verdad Que bonitas formas amigos, seguiremos explorando esta zona ¡Suscríbete al canal! En el camino encontramos esta bonita formación rocosa que parece una huella William Así es, parece una pata amigos, recuerdan así como mis manos como están observando con sus dos huecos amigos Y un poco para que se vean los huecos William Esto se ve como si tuviera una palma, mira ¡Claro! Esa es la palma amigo, miren la palma y al revés Y esta es la parte de atrás ¿no William? A ver los huecos, a ver si podemos apreciar Mira, uno, dos y tres, uff Que bonita piedra William, ¿será que nos llevamos? Nos llevamos de recuerdo amigos Ahí enfrente Rolando tenemos una, un juego extremo llamado la tirolesa Y esta tirolesa amigos, consiste en suspenderte en dos cables de acero como pueden apreciar Te pones un arnés, estará 100% seguro y cruzas hacia el frente ¿no William? Así es Rolando, es para los amantes de adrenalinas ¡Claro amigos! Nuestro recorrido ha llegado a su fin Y nos vemos en la próxima aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!